bienvenidos a todos ustedes a mi canal genuina supone esto si me encuentro en la tienda de wild green y nuevamente por aquí les traigo ya les había dejado saber que está buenísimo por aquí este producto donde dice que compramos uno vamos a estar recibiendo una registrar de 5 dólares cuál es la verdad dígame cuál es este así que si usted necesita reservadora véngase por ella porque vamos a estar recibiendo 5 dólares y si tienes un peor que dice gastos 20 que recibe 5 te quedaría fabuloso porque serían 25 pagas 20 te van a estar a perdón descontando 7 dólares serían 14 dólares por este producto vas a estar recibiendo 5 una registra de igual y 5 dólares porque ser o booster de gastas 20 o gastas 25 recibe 5 dólares así que recuerda que si tenías cupones también van a estructurar o perdón a un booster de que recibimos aquí en la tienda cuando compramos algo de gastas 40 recibes 9 o gastas 10 recibes 5 también te quedarías tú pero la oferta podría estarlo combinando con algunos productos que tenemos que poner digitales así que te gusta traer una oferta por aquí si necesitas desodorantes me parece que queda bien la compra no está tan caro como se diga por a mi parecer no sé cada quien tiene su forma de pensar por aquí tenemos la promoción que dice que gastemos 20 dólares en los productos de gris suave 2 a x a xx algo así no sé cómo se llama esa marca la oferta termina agosto 26 recuerden que la mayoría de las ofertas comenzaron a agosto 6 ok así que va a terminar agosto 12 muchos de ellos y agosto 26 algunas de ellas así que chequeen eso también que día termina las ofertas les recuerdo una vez más leer estar leyendo la etiqueta de cada producto recuerden que a veces las personas mueven los productos y muchas de las veces no es el precio del producto correcto así que por aquí tenemos cupón digital para estos productos vamos a estar comprando 1 a 4 79 el otro a mitad de precio al igual que gastamos 20 vamos a recibir 5 dólares para esto tenemos cupón digital de 2 dólares al igualmente que tenemos cupón por aquí los productos a que ya no hay vamos a estar escogiendo dos de ellos a 6 79 así que aquí te traigo ya la ofertita te traigo a este de muestra este así tú lo quieres agarrar pero yo no tengo cupón digital para él tengo cupón digital para los spray vas a estar agarrando dos de estos escucha bien vamos a estar agarrando dos de los productos sprays a 6 79 tenemos cupón digital de cuando compramos dos productos de ellos nos van a estar descontando 7 nos van a estar descontando dos dólares se nos hace la compra total para estos dos productos a mí perdón cuatro productos 20 con 76 ok se nos hace la compra de 20 con 76 vamos a descontar cupón digital de 7 y cupón digital de 2 así que se nos hace la compra menos 9 serían 11 con 76 ok 11 con 76 y si tú tienes algún per por ahí que dice que gastemos 20 ah perdón se me está pasando vamos a recibir 5 dólares ok pagaríamos 11 con 76 sin taxa sin impuesto vamos a recibir 11 dólares por este producto pero si tú tú tienes un cupón booster o a el cupón digital booster o perdón de la aplicación de alguien que nos dice que gastemos 20 recibe 5 gastemos 25 recibe 7 te quedaría súper la compra porque también vas a estar recibiendo dinero aparte así que de 12 dólares nos vamos a estar recibiendo los 5 dólares serían 6 76 ok están los 5 dólares por estos cuatro productos nos quedarían en 6 con 76 mi gente por si estás interesado de acuerdo una vez más buscar en sus aplicaciones que te den reembolsos o reward como y vota fechework cupón puntocom alexa shock me a shocking y varias de ellas que hay muchísimas por ahí así que por aquí también recuerda que tenemos la oferta de gastamos 30 en productos de el png que solamente es en línea vamos a estar recibiendo 10 dólares aquí te traigo yo ya la oferta salida del horno por aquí vamos a tener estas ofertas que dice que vamos a estar comprando los productos o los pais que son los spray tenemos cupón digital para ellos recuerda una vez más estar a escaneando el código de barra de tu producto para que para que puedas asegurarte que califica tu producto ok al igual que para las pastas tenemos cupón digital de 2 dólares que es esto de por aquí de 5.4 el igualmente asegúrate escanear el código de barra para que califica tu producto agarre esos cuatro productos porque porque tenemos un cupón digital de 3 dólares para uno de ellos cupón digital de 5 dólares cuando compramos perdón miren cuando compramos dos de ellos así que me descontaron 5 en 2 3 en 1 así que por aquí es que me descontaron cupón digital de 2 por esta compra total se me hizo un total de 30 dólares y centavos por aquí me estuvieron descontando cupón digital de 5 cupón digital de 2 cupón digital de 3 quedando a pagar por mis compras aquí está su total 18 con 10 más las taxas 19 50 ok 19 50 déjenme ver aquí está el cupón 3 10 return value 12 60 12 60 all space aquí están porque no me cobraron 1 22 12 12 12 que no me cobraron 1 ay dios déjenme chequear esto por aquí ahorita estoy viendo eso entonces déjenme chequear si ya me regresaron Porque cuando gasto $30 en productos del P&G Me van a estar dando $10 Así que en mi cuenta ya tengo que estar recibiendo mis $10 Adicionalmente cuando gasto $25 voy a estar recibiendo $7 Así que me van a estar regresando en total $17 Pagué $19.50 y me regresaron $17 Así que como decir la compra me quedó por $2 y algo $3 y algo Adicionalmente la aplicación de Ibora me va a estar regresando $1 por cada producto Están los productos a $2 por $14 $2 por $14 o por cada uno $6.50 esta semana la oferta Así que tenemos reembolsos para estos productos en la aplicación de Ibora Ibora me va a estar regresando $4 por ellos Así que a mi me pareció súper la compra para estos productos ¿Por qué? Porque pagué $19.50 me van a regresar $17.50 De $17.50 la aplicación de Ibora me va a estar regresando $1 por cada producto All's Pay Así que All's Pay no sé cómo se pronuncia pero aquí ya saben Menos $4 serían $13 Mi compra me quedaría por $13 como decir Pero como ya saben que No, me quedaría gratis Me quedaría gratis ¿verdad? Porque pagué $19 Pagamos $19 por ella Le voy a poner solamente $19 $19 Y me regresaron menos a $17 Me queda en $2 Y me van a regresar $4 en la aplicación de Ibora Así que me parece súper compra por ahí Si ustedes quieren hacer esa compra Perdón Me parece súper súper la compra Vestan que tú pones digitales quieren hacer ustedes Adicionalmente también Ahorita este Miren no me cobró uno Por eso este estaba Pero sí me cobró los $19.50 No entiendo ¿O sí? Ah no, sí está bien Sí está bien, sí está bien Yo soy la que estoy mal Aquí no había visto esto Son $2, $4, $5 Sí Ay Pónganle cero Pónganle cero Así que Igualmente Vámonos O también Puedes estar agarrando Tres de los boletos Ay Y disculpen Aquí en la Pónganle cero Pónganle cero